Ya está en este bonito escenario. La superimagen de la gran Chacalín, galleta. Bueno, queridos padres, muchachos, a todos ustedes, este gran saludo de parte de toda la superimagen para el Perú y el mundo, Chacalín y toda la superimagen. Claro que sí, de esta manera yo queremos agradecer a toda la gente que se está uniendo a esta gran transmisión, a esta gran transmisión se está uniendo y de alguna manera está apoyando con algo voluntario, claro que sí, nosotros no cobramos nada, totalmente nada. Este es algo voluntario que salga de tu corazón para todos los muchachos de la superimagen, en esta gran transmisión. Vamos a ver, Puntia Sabrosa, agradeciendo a Rolando de Santa María en Maryland, Estados Unidos. Gracias. ¿Por qué a mí no perdí de amor y de mis ojos? ¿Por qué a mí no creía morir de amor? Si es de mi alma un gran dolor. Amor real. ¡Va para ti! ¡Juancito de Ica! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! Busco y encuentro el amor Ideal que me dé un amor Que me dé una ilusión Que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Al ver tu rellón La mujer en el grado Tu amor, tu amor de verdad Pero cuando lo acabo Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Busco y encuentro el amor Ideal que me dé un amor Que me dé una ilusión Que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Es tu rellón La mujer en el grado Pero no es tu amor Que amor de verdad Pero cuando lo acabo Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Y ahora, sabor La mochila, la única Y el viento, santanita, que buena Lo que busco y encuentro el amor Busco y encuentro el amor Y de ella, que merece un amor Que me dé una ilusión Que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Y ahora, señoras y señores Vamos a seguir compartiendo esta noche Muy especial en cumbia sabrosa Llamamos en este bonito y nuevo escenario Para saludar a toda la gente Cheverísima de todos los barrios Llamamos en este bonito y nuevo escenario Otra vez Otra vez Yo me quedaré ¿Por qué? Llamamos en este bonito y nuevo escenario Yo no me quedaré sin tu amor Yo no me moriré, me moriré Sin estar yo me muero por ti Sin estar yo me muero de amor Otra vez yo no me quedaré sin tu amor Yo no me moriré, me moriré Sin estar yo me muero por ti Sin estar yo me muero por ti Sin estar yo me muero por ti Mi vida y su matillo Si mi alma está perdida A cuál no hay señal Y en su castillo, y un amigo le dice, no llores más ¿Para qué sufrir, para qué? ¿Para qué lloras, para qué? Si el estímulo se ha marcado, se quiera el rumbo, se quiera así ¿Para qué sufrir, para qué? ¿Para qué lloras, para qué? Si el estímulo se ha marcado, se quiera el rumbo, se quiera así ¿Para qué sufrir, para qué? ¿Para qué lloras, para qué? Si el estímulo se ha marcado, se quiera el rumbo, se quiera así ¿Para qué sufrir, para qué? ¿Para qué lloras, para qué? ¿Para qué sufrir, para qué? ¿Para qué lloras, para qué? Si el estímulo se ha marcado, se quiera el rumbo, se quiera así Gracias por ver el video.